Ángel Barzola es la persona que estamos observando en este momento en imágenes. Tiene 33 años de edad, vive en General Alvear y baila desde los 7 años folclore. Enseña también música, se dedica a esto. ¿Qué le sucedió a Ángel? Lamentablemente el año pasado perdió una de sus piernas por un accidente vial. Iba en su moto por la ruta, quiso sacar su celular del bolsillo, perdió el dominio de la motocicleta y chocó contra un poste. Sí, lamentablemente tuvieron que amputarle una de sus piernas y ahora necesita de la ayuda de todos los mendocinos. ¿Por qué? Porque necesitan recaudar fondos para que compre una nueva prótesis que pueda cambiar la prótesis que tiene actualmente y pueda cambiarla por una nueva que le permita movilizarse. Seguir bailando, sigues bailando a pesar de todo. Hay que bailar. Es una prótesis especial. Es una prótesis especial porque la que tiene en este momento solo le permite poder pararse, estar quieto en el lugar. Entonces necesitan la convocatoria de artistas, bailarines, cantantes, todos aquellos que quieran contribuir el 7 de julio, concretamente en Colonia Bombal, donde se va a desarrollar este encuentro.